Amigos y amigas, regresamos a la gala cultural y como les comentaba al inicio de esta edición de Cita Cultural, Elvis Guzmán, Director de Educación e Información Artística de Bellas Artes. Tengo a don Fernando Herrera, Coordinador Nacional de Música de Bellas Artes. Nos van a conversar sobre el simposio sobre formación artística especializada que organiza la Dirección de Educación e Información Artística de Bellas Artes. Este es un evento que está auspiciado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Distinguidos maestros, bienvenidos. Muchas gracias, ¿cómo están? Encantada de recibirlos. Oye, qué interesante este comunicado que nos llegó a Cita Cultural. Dice que la Dirección de Educación e Información Artística Especializada realizará el primer simposio de formación artística especializada en el país, del 1 al 4 de diciembre. ¿Qué va a suceder, profesor Fernando, en este simposio que se realiza por primera vez en el país? Dice, el primero. Sí, gracias, Yanera. Este simposio va encaminado a dar respuestas, a dar ideas. Nosotros estamos encaminados a hacer un proceso de transformación curricular en lo que es la enseñanza del arte especializado desde aquí de Bellas Artes. Como tú sabes, tenemos varias escuelas de Bellas Artes y Academias de Música a todo lo largo y ancho del país. Y nosotros queremos actualizar todos esos planes musicales, todos esos planes artísticos de danza, de artes plásticas, etcétera, etcétera, a la realidad de nuestro país en el actual momento y a la realidad mundial. Tú sabes que desde hace un tiempo era necesario ya una actualización, pero aún más ahora, con toda esta virtualidad, con todo esto que ha salido, es más imperante. Y por eso, desde aquí, desde la Dirección de Formación Artística Especializada, nuestro director Elvis Guzmán y un equipo de servidores, estamos trabajando para crear este simposio y que varios expositores nos den ideas, ver, porque queremos que sea algo que salga de la sociedad. Así es. ¿Cuáles son los temas que se van a abordar, profesor? Bueno, ahí vamos a tener expertos, sobre todo en todas las áreas, música, danza, teatro y artes plásticas. Pero también vamos a ver propuestas curriculares de centros internacionales, vamos a tratar con expertos en filosofía y las artes, también se va a ver antropología, folclor, cultura. En general, es sumamente interesante, no solo se centra en una especialidad neta del arte, sino que también amplía el foco a gestores culturales, especialista en materia o interesado como arquitectura, amantes de las bellas artes en general. Tendremos expertos de países como Costa Rica, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos y un selecto número de profesionales de República Dominicana. Algo que no quería dejar pasar es que vamos, como nos sentimos como departamento, y tanto el Ministerio de Cultura como la Dirección General de Bellas Artes, orgullosos de los resultados de nuestros docentes y nuestros estudiantes, vamos a contar con videos que van a mostrar a nuestros egresados en las diferentes partes del mundo donde se encuentren desarrollando el arte que han aprendido en parte de nuestro país. Existen en otros países, como tú has mencionado, proyectos de bellas artes como se ha concebido aquí en la República Dominicana, es decir, de escuelas de bellas artes, porque por ejemplo, hay licenciatura en música, la tiene la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, la tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también te puedes graduar de licenciado en teatro, te puedes graduar en artes plásticas, pero también hay una escuela de artes visuales que pertenece al Palacio de Bellas Artes también. Es decir, ¿existen este tipo de plataformas, de infraestructuras en otros países parecidas a las nuestras? Bueno, investigando y lo que buscamos es eso mismo, hemos descubierto que Bellas Artes es un potente motor para centrar lo que es las bellas artes. No existe otro país en el que se encargue de gestionar directamente desde una institución como la que tenemos propia en este país. Sin embargo, nosotros como ente queremos, a través de ese postio, colocar a Bellas Artes en ese motor formativo que siempre ha tenido y ha ocupado, sin embargo, queda relegado en el sentido de discutir y actualizar las partes de la educación en las artes en general. Bellas Artes se destaca por la difusión que ha tenido hasta lo largo de su fundación, sin embargo, este es un espacio, una plataforma para poder tener un lugar de investigación, de conocimiento y de discusión en las tramas artísticas. Cuando hablamos de música, profesor, porque usted es el Coordinador Nacional de Música de Bellas Artes, muchos especialistas, hombres y mujeres, profesores de música y durante muchos años sostienen que la música es un instrumento, un vehículo fundamental en el sistema educativo. ¿Cómo impacta en el estudiantado dominicano? Por ejemplo, en este caso, apelo a su condición de Coordinador Nacional de Música de Palacio de Bellas Artes, crea mejores ciudadanos. Claro que sí, absolutamente, porque tú sabes que mediante la música no es solamente el hecho de aprender a tocar un instrumento, sino crear también ciudadanos más sensibles, más sensibles al arte, más sensibles a lo que es la condición humana. Y sobre todo, tú sabes que a través de la música y del arte en general es que nosotros descubrimos nuestra creatividad. Y cuando uno descubre su creatividad, o sea, que puedes crear música, que puedes crear artes plásticas, puedes dibujar, es cuando tú reconoces que tú eres ser humano y reconocer también al ser humano que hay en el prójimo. Además, ya yendo a un punto más práctico, sabes que, por ejemplo, mediante la música, cuando tú practicas banda, en una orquesta popular, lo que sea, merengue, bachata, clásico, lo que sea, tú trabajas lo que es escuchar al otro, trabajas solidaridad, trabajas empatía, trabajas trabajo en equipo, valga redundancia. O sea, aprendes a trabajar en equipo, aprendes cómo operar como un todo. Exactamente. Entonces, la música y todas las demás artes trabajan eso. Yo creo que los chicos en República Dominicana, tanto niños y niñas, deben tener la oportunidad de acercarse a lo que es el arte en sí, cualquier manifestación del arte. Y por eso nosotros estamos trabajando hoy para crear una plataforma que provoque y que permita que todos los chicos en República Dominicana tengan oportunidad a la educación artística y a la educación artística especializada, que es donde van los profesionales ya a formarse. Existe el Sistema Nacional, el SINFAE, ¿no? De formación artística. Profesor, el vicepresidente. Exacto. Sí. Es encargado de... Y también... Nuestro departamento es encargado... Sí. Es encargado de agrupar y de gestionar los acompañamientos que se dan a nivel educativo en todas las escuelas. Si nos fijamos, Bellas Artes tiene escuelas repartidas en 15 provincias de nuestro país. Además, cuenta con academias de música que se encuentran en 19 municipios de igual número en nuestro país. El proyecto de las orquestas sinfónicas juveniles. Es que, por ejemplo, Venezuela, a través del maestro Abreu, hizo un proyecto de inclusión social en los sectores más empobrecidos de Venezuela, ¿verdad? Con los niños, niñas y adolescentes. Y fue... Incluso recibió galardones internacionales. Claro. Este maestro, ¿no? Que he considerado un héroe en Venezuela de la inclusión social, sobre todo con la música. Aquí también tenemos nuestro sistema nacional de orquestas sinfónicas infantiles. Claro, Bellas Artes. Este proyecto continúa. Ese simposio abordará las nuevas estrategias, ¿no? Para que esto siga mejorando, enriqueciéndose. Claro que sí, exactamente. Desde Bellas Artes todavía estamos en eso de las orquestas juveniles e infantiles a todo lo largo del país. Y desde el DEFAE, aquí en las Escuelas Bellas Artes, trabajamos para formar a esos chicos que van a integrar esas escuelas, esas orquestas sinfónicas infantiles y juveniles. Ese es nuestro sueño. Pudimos conocer al maestro Abreu personalmente hace unos años. Y a su memoria debemos de este trabajo, este hermoso trabajo. Qué privilegio, qué privilegio. Bueno, Maque, ¿cómo se participa? Porque ya se me termina el tiempo. Profesor Elvis, ¿cómo se participa? ¿Cuál es el perfil del participante brevemente? Mañana, a las 10 de la mañana, Inicia. ¿Cómo podemos participar los interesados, las interesadas? Bueno, el simposio está dirigido a todos los docentes de arte, expertos en educación, directores de centro, estudiantes de nivel medio de las Escuelas Bellas Artes, estudiantes privados de Escuela, de la modalidad en Arte, del MINED, a todos los estudiantes universitarios y amantes del arte en general. Accediendo a la página de bellasarte.do.go, encontrarán un link. Rellenando ese link, recibirán un correo electrónico, donde le pondrá, a través del Centro Cultural de España, enviará el link, que será servida de acceso a todas las exposiciones. Así que no olviden registrarse. Sí. Entonces, entramos a través de la página de Bellas Artes. Gracias, muchas gracias, profesor Elvis Guzmán, director de Educación e Información Artística de Bellas Artes, y el profesor Fernando Herrera, coordinador nacional de Música de Bellas Artes. Gracias, gracias. Felicaciones, enhorabuena. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias, amigos, encantada. Nos encontramos mañana en otra cita cultural del canal Pato RD. Hasta entonces. ¡Gracias!